Después de que lo atropelló un camión de la línea Senda y de que le dejó lesiones en una rodilla y de que la empresa no se ha hecho responsable porque no tiene ni seguro, un ciudadano anunció que hasta el agente de tránsito que levantó el parte lo alteró. A las 10.30 de la mañana estaba yo en la gasolinera que está ahí en 20 de noviembre casi esquina con la carretera Zacatecas, entonces yo me bajé de una Nissan caminando y resulta que un chofer de un autobús Senda, ahí en el Seven que está como a 50 metros, lo dejó ahí abandonado por comprarse un café y lo dejó neutral y con la vibración del motor pues provocó que se viniera el camión cuesta abajo porque está en pendiente la gasolinera y me aplastó contra la camioneta pick up, todo mi cuerpo aplastado, incluso la defensa del autobús Senda quebró mi rodilla. Afirma que Juan Pablo Rodríguez, responsable de Senda, no quiso pagar la operación. El tránsito malamente cambió todo el parte informativo, el dictamen, aquí está, aquí está. Sí, hicimos una denuncia, hicimos una denuncia, esta es la que me entrega bomberos y aquí sí dice realmente cómo pasaron las cosas, dice que me llevan al hospital a trasladarme porque la rodilla está dañada y en el que da el tránsito aquí falsifican mi firma, falsifican mi firma y dicen que yo ordené, incluso que dicen que la Cruz Roja, la Cruz Roja nunca estuvo ahí, fueron bomberos, que no ha meditado a trasladar o que estaba bien y ponen una firma ahí falsa. Destacó que el grupo Senda no está asegurado y las unidades solo responden con el seguro que obtienen del plaqueo por 30 mil pesos. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.